Bueno, bueno, buenas tardes. De acá Lima, Perú, de nuevo en las terrazas del Agustino. Estamos viendo los materiales de la mesa. Se está armando, como siempre, malogrando, no, perdón, arreglando Germán con sus manos, maravillosas. Están viendo lo que es la lavaplatos. La futura mesa. Ahí va a ir la cocina. Ahí va a ir lo que es la mesa del repostero. Se ha comprado alambre. Alambre, clavos, ahí está la bolsa de clavos también. ¡Ya voy! Estos chiquitos son terribles, me pueden dejar tranquila. Bueno, cualquier cosa seguimos en comunicación. Sí, ya lo estoy viendo. Ahí va a ir la cocina. Cocina y ahí va a ser la mesa de picar. Y atrás ya va a ser lo que es el fridge. Porque no puede estar tampoco al lado de la corriente en un fridge. Están las ventanas terminadas. No la había enfocado. Bueno, eso es todo por hoy. Bye, bye, René. No. Chao. Chao. Chao.